Mi gente linda pues bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal desde mi tierra con esta oportunidad aquí con Brenda seguimos mostrándoles las recetas que nosotros sabemos que son pues prácticos y sencillos pues aquí ya Brenda ahí también Si pues hoy tenemos la oportunidad de poder mostrarles a ustedes como preparar un chile en escabeche que es lo más sencillo que nosotros podemos cocinar acá entonces para que ustedes en casa pues quieren aprender cómo se va a preparar un chile en escabeche pues hoy les vamos a mostrar y les vamos a enseñar cómo vamos a preparar nosotros aquí en la cocina Entonces tenemos aquí zanahoria, chile, cebolla y tenemos también lo que es un tomillo laurel y una hoja de orégano fresco, bueno los que tienen seco pues también lo pueden utilizar o en polvo Tenemos acá también lo que es la coliflor que es lo que vamos a utilizar hoy Hemos remojado aquí ya en sal para desinfectarlo y pues lo que vamos a hacer es poner a rodajear lo que es la zanahoria y pues el chile que vamos a preparar hoy es en escabeche pero lo vamos a cocinar al vapor o en agua como le podemos llamar aquí entonces vamos a empezar a cocer lo que son los chiles jalapeños que es lo que vamos a utilizar hoy entonces ahí se va a encargar de poderlo agregar al fuego Sí, bueno también en el chile para que tarda mucho pues no puede faltar el vinagre porque ya tenemos el vinagre para que el chile si tarda mucho pues nos tarda como un año ahí en refrigeración pues para los que comen chiles luego se los acaba pues esto no le vamos a hacer ni un corte ni nada así enterito vamos a ponerlo aquí en la olla aquí vamos a poner los chiles jalapeños así y también pues aquí como aquí solo lo vamos a agregar nosotros de verdura pues la zanahoria y la coliflor pero también ahí muchos lo agrega con el espote, repote y repollo, repollo también entonces aquí en esta ocasión nosotros vamos a utilizar solo dos verduras que es la zanahoria y la coliflor la coliflor que es lo que estoy aquí haciéndole yo en rodajas lo pueden preparar en cuadros y en tiras también se puede hacer aquí lo importante es que lleva su verdura entonces vamos a, yo pues voy a lavar de nuevo este coliflor y vamos a ponerlo a cocer con poca agua junto con la zanahoria pues ahí a todas las amigas y amigos que nos ven gracias ahí por ver nuestros videos y a los que no están suscritos suscríbanse y darle like ahí a nuestros videos y si les encanta también suscríbanse y espero que estén bien donde queda en cada lugar donde nos ven entonces nosotros vamos a seguir mostrándole al rato cuando ya ponemos al juego estas verduras bueno aquí la coliflor ya lo tenemos listo entonces vamos a ponerlo aquí con este mismo agua que tenemos acá de chile también vamos a, voy a poner primero la zanahoria y como esto pues no tiene que cocerse mucho a veces más un poco al vapor entonces aquí vamos a agregarle sal y vamos a esperar que se coce mientras que Brenna ahí pues está arreglando lo demás la cebolla aquí lo estoy haciendo al estilo Juliana lo tengo aquí ya está bien hecho y pues ya tengo aquí preparado lo que son los tres ingredientes que le da al toque final el orégano lo que es el tomillo y el laurel que esto es lo que voy a sofreír junto con la cebolla entonces dejo a la hora que esto se nos vaya a cocinar para que después les voy a mostrar a ustedes como como lo vamos a preparar pero si es tan sencillo porque ahorita ya se están cociendo aquí las tres cosas ya lo que es la zanahoria, la coliflor y el chile entonces ahí ya sólo su toque final que es este y por supuesto no puede faltar el vinagre el vinagre pues puede ser cualquier vinagre que ustedes tengan en casa y pues la cantidad que ustedes deseen echarle también eso es un tanteo nada más que es el vinagre si así es pues el chile no puede faltar para muchos que les da hambre más comer con chile y más cuando sea en el cabeche va bien delicioso entonces pues aquí también nosotros vamos a almorzar en esta oportunidad bien delicioso con el chile que vamos a preparar si como pueden ver ya tenemos cocido aquí los chiles y las demás verduras ya está aquí los chiles jalapeños ya bien cociditos también lo que es, las dos verduras no están tan cocidas porque siempre el chile escabeche no lleva tan cocidas sus verduras entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a sofreír la cebolla con sus demás ingredientes ahí Saire les va a mostrar como lo va a hacer ella mientras que ella va a sofreír yo voy a retirar aquí los chiles y los voy a hacer en forma de cruz acá sí así voy a estar haciendo todos los chiles jalapeños y solo así en la puntita nada más ahí están ellos y los voy a agregar aquí otra vez en la olla bueno yo aquí a nuestra sartén agregue este un poco de aceite entonces aquí voy a sofreír la cebolla y para que utilizamos dos cebollas pues esto es lo que le va a dar el sabor ahí al chile también cuando ya se pone ahí a que fermento un poco con el vinagre y también voy a sofreír el tomillo en las hojas del aureli y el aureli entonces así lo voy a hacer acá y y Brenda pues ahí va a explicar también porque ya no se agregó más agua ajá pues aquí ya no le agregamos más agua eh porque también se le va a agregar lo que es el vinagre entonces mientras que Zaira está ahí sofreiendo la cebolla y sus demás ingredientes yo voy a estar haciendo seguir aquí con el chile no le quitamos nada de semilla no le quitamos nada de semilla eh porque nos gusta que el chile de cabeza sea un poquito fuerte entonces cuando uno quiere que el chile no sea tan picante pues si le puede retirar la semilla en esta ocasión no utilizamos tantos chiles jalapeños por lo mismo que no le quitamos su semilla entonces con poco chile va a esto va a picar bastante cuando es bastante chile entonces si aquí está saliendo ya su picante ese jugo que tiene dentro pues se coce por dentro y ya después cuando uno lo va a estar destapando pues ya le va a salir su juguito que guarda ya este es lo que le va a dar todo el picante dentro de las verduras que está acá y pues este chile es muy práctico de cocinar ya que no lleva mucho tiempo y también no lleva tantos ingredientes sino que ni muchos pasos para cocinar sino que de una vez todo se coza junto y de ahí solo se sofríe la cebolla la orel lo que es el orégano como vuelvo a repetir pueden agregarle orégano en polvo también los que no tienen fresco en casa lo pueden agregar nosotros aquí tenemos una planta entonces eso es lo que le echamos solo le cortamos la puntita porque ahí es donde le va a entrar el vinagre y la sal y todo ya le entró un poco ya lo que le cocinamos ahorita pero para complementar el escabeche pues le vamos a agregarle los demás ingredientes la sal y el vinagre sí así es cuando nosotros con mi punta madre la que nos enseñó a hacer este chile porque así lo aprendimos así que de esa forma que lo estábamos mostrando así es que nos enseñó y tengo que tomar un poco de ceniza yo peleando con el huevo ahí porque no quiere y pues nosotros así como yo casi no como tanto el chile entonces lo que consumo más es la verdura y otros pues el chile es que lo haga pero mientras que tiene ahí un picante no tan fuerte se va también ajá este también la verdura aquí para agarrar su picante entonces a veces comúnmente comemos más como dice el sangre la verdura y la verdura es que agarra lo picante y ahí pues ya solo la verdura vamos a estar comiendo ya no el chile voy a dar una paleta yo para también hay algo muy importante que en la cocina pues nos pasa de que las paletas las utilizamos también a veces para fresco y pues en esta ocasión la paleta la voy a utilizar yo de cabeza así porque así no va a agarrar lo que es el picante en esto de acá si está bien ya se cristalizó la cebolla entonces ya tiró su sabor muy delicioso acá entonces lo vamos a agregar acá arriba de las verduras y el chile vamos a pasarle un poquito aquí de vinagre para que agarre todo el sabor aquí el vinagre que le ponemos no lo vamos a medir por cucharazos así vamos a hacer al tanteo un chorro y entre más vinagre pues también si quita un poco más el picante así fuerte y también pues a la hora de guardarlo tarda un poco más entonces yo voy a agregarlo aquí todo este vinagre que tenía aquí porque ya no compramos más con breta porque sabemos que esto pues iba a alcanzar ahorita más o menos como seis cucharadas creo que vamos a echar otro poquito de sal y así es como nos está quedando el escabeche acá la verdad que así nos está quedando una delicia yo creo que este escabeche es más es lo más práctico que uno puede cocinar en casa porque no lleva mucho tiempo no lleva tanto tanta vuelta para cocinarlo sino que solo son un poco más unos pasos y así es como unos pasos y así es como nos está quedando acá también es es muy rico porque no lleva tanta grasa como los escabeches que se sufrían pues si lleva mucho aceite en cambio este es algo así como natural no lleva tanto tanto aceite ya 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 se huele bien rico entonces pues aquí ya al momento ya de si está bien de que se enfríe pues ahí ya uno ya lo puede poner a guardar ahí un frasco ahí bien hervidito para que tarde y ya disfrutarlo también si ya ya es la hora del almuerzo desayuno ya lo puede comer pues esta es la forma de que nosotros quisimos mostrarle ahí el chile en el escabecho encurtido porque ese es más más cocido y pues gracias ahí siempre por ver nuestros videos y espero que haya llegado al final y se me cuide y volvemos pronto hasta pronto